hola hola mi gente hola hola gente linda miren ya estamos repartiendo la comidita aquí miren miren qué rico vaya a mí a la crita ya no le voy a servir porque dijo que todavía no mucha harina igual a mí póngame un poquito va el de la iber dejando cabia esto nos hace daño nos vamos a acomodar y le seguimos mostrando bueno gente vamos a almorzar así es miren vamos a disfrutar esta rica comida miren ustedes gracias a nuestros padres gracias a él porque siempre él es el que nos ayuda en todo yo puedo decir desde que tengo desde que crecí y tuve entendimiento mi fe es esa que sin él no somos nada y no somos nadie sin él no podemos tener lo que nosotros queremos principalmente los alimentos verdad así es que gracias a nuestro padre nosotros aquí vamos a disfrutar esta rica comida que él ha permitido que tengamos para prepararla y podamos hacerla verdad son dos cosas tener para comprarla y podamos hacerla verdad así es que yo le doy gracias a mi padre celestial gracias muchas gracias señor y también gracias a ustedes por acompañarnos en cada video que hacemos en cada hora de comida que comemos ahí están junto con nosotros muchísimas gracias mi gente linda por apoyarnos por darnos esos likes por todo todo mi gente bella preciosa espero que siempre el señor me los cuide verdad y vamos a hacer la pequeña oración para poder disfrutar nuestra rica comida gracias señor gracias señor muchísimas gracias papá por permitirnos poder disfrutar este rico alimento señor también esperamos señor que bendiga a todas las personas que están lejos señor que tengan su sagrado alimento en su mesa señor y toda nuestra familia papá toda nuestra familia también no se sabe que hay carencias de estar viviendo en esta tierra que necesitan esto con su frío señor buen provechito mi gente linda si están comiendo desayunando almorzando cenando buen provechito mi gente bella y buen provechito para nosotros gracias vamos a disfrutar esta rica comida miren que se viene un vientecito no da miedo porque ya no falló el primer teléfono si y de repente se ha venido porque no estaba así no está haciendo viento el vientecito porque no da frescura si pero a la misma vez lo botan las cosas el teléfono no corre peligro al venir de un viento fuerte llega la queola se cayera y no se quebra hay un solo se quiebra así así hay gente que miren ahora día de almuerzo así ya mi hotel va que adelantar una vez comiéramos en el día va y que ya no diera hambre ajá pero si que así es cuando no se ha fijado usted que cuando usted no tiene ya frijoles más quiere macana ajá le dan macana de comer frijoles y cuando usted los tiene no tiene y como decía cuando uno tiene las cosas no dan ganas cuando no las tiene es la buena ajá 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 ajá